¿Cómo estamos, damas y caballeros? Miren, a mí me gusta hablar sobre tarjetas. Y yo sé que muchos de ustedes jóvenes, pues tienen una tarjeta de débito. Pero en este video vamos a estar viendo por qué tener una tarjeta de débito tal vez no sea la mejor movida financiera. Así que estén pendientes. Mi nombre es Juan Jun y vamos a destruir el botón de like. Bueno, Juan Jun, hablo de finanzas personales e inversiones para los que no me conocen y para los que ya me conocen, espero que ustedes le hayan dado like. Antes de empezar con el tema, les quiero hablar de algo importante. Y es que viene una fecha muy especial, el 5 de abril. El 5 de abril del 2020 fue cuando subí mi primer video a YouTube. Y realmente quiero cumplir con una meta de que al 5 de abril vamos a llegar a los 20.000 suscriptores. Para este momento tenemos alrededor de 19.000 y de verdad, de verdad que quisiera llegar a los 20.000 en ese año. Así que si no estás suscrito, por favor suscríbete y apóyame. Ok, sí, ya sé que el título te dice que tal vez no deberías de estar usando tarjetas de débito. Pero primero que todo quiero aclarar que si la estás utilizando, pues no es el fin del mundo. No debemos de ser tan extremistas porque obvio las tarjetas de débito también tienen sus puntos buenos. Esto no es clickbait, ¿ok? No es clickbait. Ok, tal vez un poquito. Pero escúchenme primero a ver qué tal. Para hacer el argumento de por qué pienso que no deberíamos estar usando tarjetas de débito, primero vamos a hablar de las cosas buenas que tiene una tarjeta de débito. Nos corremos para acá como siempre y espacio para los textos. Lo primero positivo de una tarjeta de débito es que de verdad que es difícil endeudarse con estas tarjetas. Si tienes una tarjeta de débito, y en esta tarjeta tú tienes 100 dólares en tu cuenta de banco, digamos, pero tú vas al centro comercial y te quieres comprar una de esas Yeezy feas, de las que siempre estoy hablando mal, que cuestan 200 dólares, te quiero decir que no te las vas a poder comprar porque simplemente no tienes el dinero suficiente en la tarjeta. Y pasarás tu pena cuando la cajera decida gritarle a todo el mundo en la tienda que tu tarjeta fue rechazada. Así que si tú eres de esas personas que se la pasa comprando en el mall, que son chopaholics, que son compradores impulsivos, tal vez la tarjeta de débito sí sea la adecuada para ti porque no te vas a endeudar. Solo tal vez pasar un poco de pena en algunas situaciones. Lo otro bueno de las tarjetas de débito es que son muy sencillas de conseguir. Si ya tienes una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en el banco, entonces muy probablemente ya tengas una tarjeta de débito o se te sea muy fácil de conseguir. Y si no la tienes, los requisitos son, disque, ser una persona natural. Tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente y tener una cédula, pues que eso implica que seas mayor de edad. Como vemos, bastante sencillo. No te pides que tengas cierto tiempo de estabilidad laboral, ni cierta cantidad de ingresos, ni copias de facturas de agua o luz, ni ninguno de estos requisitos un poco más difíciles. Y lo otro es que son bastante fáciles de utilizar cuando las comparas con el uso de una tarjeta de crédito. Con la tarjeta de débito, a ti te entra dinero a tu cuenta de ahorros o cuenta corriente y por medio de la tarjeta, tú gastas el dinero de esa cuenta. Ves como es un proceso bastante lineal. En cambio, con la de crédito, tú gastas dinero, pero el banco te presta el dinero, así que ahora tú se lo tienes que pagar, pero no tienes que pagar el moto completo. Así que te cobran intereses y después tienes que acabar de pagarlo. Y es más enredado, un poquito más complejo, no es lineal, como por ejemplo con la tarjeta de débito. Entonces, como yo siempre digo que nunca debemos de tomar posiciones tan exageradas, esto es lo que les tengo que decir. Si ya están endeudados, tipo con la tarjeta de crédito o con otras deudas, están hasta el tope, entonces dejen de utilizar su tarjeta de crédito y pueden utilizar uno de débito. Está perfectamente bien. Si tú no controlas tus finanzas, entonces no te tientes con la tarjeta de crédito. Usa tu tarjeta de débito o también si quieres pagan efectivo. Pero ahora sí vamos con esas cosas malas de las que se podría decir que se trata un poquito más el video. En verdad el video se trata sobre tomar las mejores decisiones financieras posibles en cuanto a las tarjetas de débito. Y para nosotros tomar esas decisiones, pues tenemos que conocer lo bueno, que es lo que ya vimos, y lo malo, que es lo que vamos a ver ahorita. Pues lo primero es que cuando tú usas una tarjeta de débito, tú estás en esencia caminando con tu cuenta de banco en el bolsillo. Esta tarjeta está ligada a tu cuenta, así que si alguien te roba la tarjeta física o la información de la tarjeta, podrán sacar el dinero de tu cuenta y estos cargos serán un poquito difíciles de reclamar. En cambio con la tarjeta de crédito está la compañía de tarjeta de crédito que hace el pago por ti y a la cual tú le pagas después. Entonces ves como hay por ejemplo un intermediario entre el dinero en tu cuenta y la tarjeta de crédito. Aquí está esa compañía. En cambio con la tarjeta de débito no hay intermediario, todo es directo. Y digo, si hay algunos bancos y tarjetas en las que te ayudarían en caso de un robo, pero esta situación es un poco más complicada que con una tarjeta de crédito. Lo otro malo es que la tarjeta de débito no te ayuda a crear y o desarrollar un historial crediticio. El argumento aquí es que las personas dicen que no necesitan un historial crediticio y que simplemente pasarán toda su vida utilizando la tarjeta de débito o utilizando efectivo y nunca pedirán un préstamo ni se van a endeudar con nada. No planean el préstamo para el auto, no planean para la hipoteca, nada de esto, todo a débito o efectivo. Pero si no tienes un historial crediticio, ¿cómo serán los bancos que pueden confiar en ti? Muchas veces tener un historial crediticio o un buen historial crediticio puede ser la diferencia entre que te acepten o no te acepten un trámite. Entonces la tarjeta de débito no te ayuda con eso, pero la de crédito sí te ayuda a crear ese historial crediticio en el cual mes tras mes el banco te está así como prestando dinero y tú se lo estás pagando de vuelta. Y el tercer punto y creo que lo más importante para mí es el tema de las recompensas. Las tarjetas de débito no te dan casi que nada de recompensas y te dan algo muy pequeño, en cambio las de crédito usualmente sí te dan. No quiero decir que todas las tarjetas de crédito te dan recompensas, pero diría que un estimado como de un 90% sí te dan. Estas recompensas pueden ser cashback, que te dan dinero de vuelta, millas para poder viajar o por ejemplo puntos que te sirven para hoteles, tarjetas de regalos y un montón de cosas. La cosa es que te ofrecen recompensas para que utilices la tarjeta de crédito. Y lo bueno es que si ya hay gastos que vas a tener de todas maneras, muy bien puedes utilizar esta tarjeta de crédito y recibir las recompensas. Tiene sentido, ¿no? Dependiendo de qué tarjeta de crédito tengas, las recompensas vas a variar. Por ejemplo, digamos que tienes una tarjeta de crédito que te da cashback, que te da dinero de vuelta. Si vas al supermercado y te gastas 200 dólares, pero tu tarjeta de crédito que utilizaste para pagar te ofrece 2% de cashback en tus compras en supermercado, te van a devolver 20 dólares. Eso significa que te ahorraste esos 20 dólares y en realidad el supermercado te salió en 180. En cambio, si hubieras pagado con una tarjeta de débito, la cuenta del supermercado te hubiera salido en 200 dólares y punto. Perdiste la oportunidad de ganarte 20 dólares. Así que puedes ver cómo tener o usar una tarjeta de débito te hace perder dinero. Y nosotros aquí en este canal no estamos en ese negocio de perder dinero. Eso es imperdonable. El título del video te dice que no debes utilizar estas tarjetas de débito, pero yo siempre digo acá que no debemos ser siempre tan extremistas, sino que debemos analizar la situación siempre. Mi recomendación sigue siendo que utilices la tarjeta de crédito si vas a ser responsable con ella y así puedes apreciar cómo te vas a ahorrar y hacer más dinero. A diferencia de con la tarjeta de débito donde no vas a recibir ese dinero, pero que sí, de cierta manera, va a evitar que te endeudes. Si de por sí eres una persona que tiene muchas deudas, que no controla muy bien sus finanzas, o que compra cosas impulsivamente que no necesita, entonces la recomendación es que sí, te quedes con tu tarjeta de débito y en realidad ignores lo que dice el título del video. Y otra opción a considerar es utilizar el efectivo. Verás, cuando tú vas a hacer una compra con tu tarjeta, ya esta sea la de débito o la de crédito, tú no ves el dinero siendo entregado a otra persona. No duele tanto porque simplemente tú pasas un tarjetazo y ya. Pero cuando tú pagas en efectivo, tú ves como tú entregas tus preciados billetes y te duele un poquito más. Tal vez esto sea algo psicológico, pero yo sé que ustedes saben de lo que hablo. Entonces, si psicológicamente usar efectivo te ayudará a gastar menos, entonces de vez en cuando pagas en efectivo y así gastas menos dinero. El punto de todo esto es que por más que yo crea que las tarjetas de crédito son tu mejor opción, por encima de las tarjetas de débito, cada quien es diferente y capaz de tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que más les convenga. Mi trabajo es llenarlos de conocimiento a ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones posibles y que esas decisiones tal vez les hagan más dinero. Recuerden que tenemos disponible el programa de los principios de la inversión de Smart Financial Academy, mi academia de educación financiera para jóvenes. Este programa te ayuda a aprender lo básico de la inversión. Como principiante, desde cero, les estaré dejando el link abajo en la descripción. Pon en los comentarios si prefieres las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito o el efectivo. Y muy importante, suscríbete para ayudarme a llegar a los 20.000 suscriptores antes de que pase el año de yo haber empezado a crear contenido. Y finalmente, sigan cuidándose. Espero que usen su mascarilla siempre afuera. Nos estaremos viendo muy pronto. ¡Suscríbete!